Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Y muchos periodistas internacionales han afirmado que, de hecho, Donald Trump, si algo realmente hizo y lo hizo muy bien, fue cumplir su promesa de crear un muro. Pero, ¿recuerdan ustedes? Promesa electoral. Ah, el problema es que dicho muro no se creó, y esto también nos tenemos que congratular por esto, en la frontera de los Estados Unidos con México, sino que dicho muro sí se colocó, pero en los alrededores de la Casa Blanca, donde hay una especie de muro humano hecho por soldados del ejército de los Estados Unidos, que coarta los derechos de los ciudadanos estadounidenses de protestar en los alrededores de la Casa Blanca. Entonces, sí hubo un muro, sí se creó un muro, pero el muro que se creó es un muro para proteger el ego de Donald Trump, el racismo de Donald Trump, la xenofobia de Donald Trump y el supremacismo de Donald Trump. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.